Ya está disponible la primera misión de la semana de Dragon Ball Completando esta nos vamos a llevar el graffiti de Piccolo Esta misión nos pide recoger 4 esferas del dragón en el mapa que indica acá Nos dejan el código acá, lo podemos encontrar también en la pestaña descubrir A ver, acá nos indica las cosas que podemos hacer para conseguir las esferas Sigue buscando la esfera restante hasta que haya... Ah, ok Esfera del dragón número 1, la acabamos de agarrar Ni cuenta me di Habitación del tiempo A ver esto, che Ah, acá adentro tenemos las cosas Tiempo, ir a la habitación del tiempo Bueno A ver, dámela por favor Perfecto, 2 de 4 Esto ya lo hicimos, vamos a la casa de Ogú Todo este desplazamiento me está dando hambre como vamos a algo Aceptar Recolectar pimiento Cocinar pez Necesitamos un pescado y un pimiento para este Pimbix Cocinar pez Ah, los dos pescados que hicimos antes Para hacer este Bien Ve al pedestal cerca de la casa de Ogú y obtener la esfera del dragón Acá Perfecto 3 De 4 Planeta de Bills Hay que hacer algo en el planeta de Bills Entrenan tus habilidades destruyendo las rocas con tu camión Ok Ve al pedestal, obtener la esfera del dragón Ah, ya está Con romper 3 o 4 roquitas Conseguimos la esfera en el planeta de Bills Perfecto, 4 de 4 Completamos 4, nos quedan 3 Imagino que completando 3 Se invocará a Shenlong Como la vez pasada Pero bueno, yo por acá lo dejo Orange Piccolo, deja tu marca Pieza del conjunto Dragon Ball Bueno, ahí está Gracias ¡Gracias!